Música Hoy estamos aquí para hacer una prueba de funcionamiento de un prototipo de cosechadora de semillas de pastura megatérmica proyecto que lo hemos empezado el año pasado en función de necesidad y demandas planteadas por no solamente los productores sino también los técnicos que trabajan en el área de extensión en ganadería de pasturas expresando digamos de que una de las complicaciones que tienen los productores para ampliar la superficie de implantación era la necesidad de una cosechadora de bajo costo económico y dúctil entonces en función de esa necesidad, ese planteo hecho por los colegas el equipo de trabajo empezó a diseñar juntamente con la empresa AgroSery de General Pinedo para poder encontrar un diseño, un desarrollo que sea útil en función de los planteos realizados por los colegas ante eso trabajando con ellos empezamos a diseñar y hoy tenemos digamos la terminación de la prueba de este prototipo este es un equipo, un prototipo de fácil de utilidad, de bajo costo digamos de que puede ser fabricado, la idea es que se fabrique para algunas pymes locales y que de esa manera pueda ser accesible a los productores que hacen ganadería en el caso de un tema de pasturas Música 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 Música